Trolls y Princesas es un juego donde tendremos que gestionar a troles y a princesas, os lo cuento por encima. Pues aquí está el despliegue de este Trolls y Princesas, os cuento porque es un juego peculiar, tenemos un tablero central redondo que cambia un poco según el número de jugadores. Esto es una disposición para cuatro y tiene como cuatro pueblos que son aquí y un bosque, pero si fuesen tres jugadores habría tres pueblos y dos bosques. Y estos pueblos van numerados con números romanos del 1, 2, 3 hasta el 4. En cada pueblo hay una plaza de pueblo donde hay una de estas fichas que se colocan al azar, tenemos una sección donde hay bebés humanos, una sección donde hay trabajadores humanos y siempre hay una iglesia o varias iglesias que tienen tres campanas, que están aquí, las tres campanas. Aquí es una iglesia grande, aquí por ejemplo son tres iglesias pequeñas, aquí pues hay dos y una, pero siempre son tres campanas. Y luego, enfrente del centro, entre cada pueblo y el centro del tablero, tenemos como un paso montañoso con tres atalayas neutrales, aquí todos los neutrales de color blanco, que están ahí puestas. Y luego al margen tenemos un montón de componentes, cartas y demás, unas cartas como de objetivo, hay cuatro, bueno, van por mazos de colores, entonces se ponen según una disposición concreta, pero hay cuatro que son objetivos, no me paro más ya con esto, son objetivos que se pueden conseguir en cualquier momento, cuando un jugador consigue uno de los objetivos, coloca una de sus fichas, que tiene cuatro, encima para indicar que lo ha conseguido y le dará puntos. No hay problema en que varios jugadores consigan el mismo. Luego tenemos reservas de princesas, de vacas, de bebés humanos y de humanos trabajadores. Tenemos reservas de materiales, oro, diamantes y obsidiana, tenemos un mazo de cartas, de acción de troll, digamos, que se mezcla y se ponen cinco haciendo un mercado central, losetas de rey, lo mismo, se ponen cinco, y losetas de cueva, que hay muchas más, también se ponen cinco. Y por último, cada jugador tendrá un tablero, un tablero para todas sus cosas, realmente, en este tablero hay hueco para colocar, digamos, distintos recursos que se van llenando. En este caso, por ejemplo, empezamos con tres de obsidiana, que están aquí llenos en estos círculos, y uno de diamantes, pero esto cambia según el color del jugador, la verdad. Hay una sección de almacén y luego hay tres cuevas. La cueva que tenemos aquí, que tiene tres atalayas, esta es para producir recursos, es como una mina, pues tiene tres atalayas del color del jugador, que tapan la última evolución, de manera que mientras esto esté tapado, hacer una acción, ahora os cuento, nos proporciona esto, pero en cuanto esté destapado nos proporciona esto, es decir, mejoramos las acciones. Tenemos una segunda cueva aquí, que nos proporciona acciones que tienen que ver más con las propias atalayas y también con las losetas. Y tenemos una tercera cueva, que nos proporcionan otras acciones distintas, donde empiezan dos bebés troll, que empiezan bloqueando estos dos huequecitos que veis aquí, una vez que los quitemos habrá más sitio, y una atalaya que tenemos también por aquí. Y luego una parte de abajo, donde podremos poner vacas, que es en establo, empezamos con un establo libre y tres en construcción, los que están en construcción no se pueden poner vacas, en los libres sí, y también un bebé troll, que empieza aquí tapando este hueco. Un medidor de poder de troll, que en teoría empieza en cero, ahora veréis por qué está en uno, y también un bebé troll al final que bloquea el seis. Y un hueco para almacenaje de reserva. El tablero nos indica con qué empezamos, en este caso empezamos con cuatro obsidianas, por eso están aquí en mi sección de almacenaje, un diamante, y uno de poder de troll, esto empezaría en cero, pero como aquí dice que empezamos con uno, pues lo movemos a uno. Luego hay un mazo de cartas, donde tendremos cartas de tarde, de mañana, de mañana, de tarde y de noche, según el número de jugadores. Con cuatro jugadores no hay cartas de noche, solo de tarde y de mañana. Son diez cartas, que son las diez rondas que durará el juego. Se mezclan y empezaremos con tres en la mano, que empiezan siendo de mañana. Se mezclan todas las de mañana, debajo todas las de tarde, y debajo todas las de noche, si hubiera. Y cada jugador, aparte de esas fichas que os decía, para los logros, tendrá cinco troles para las acciones, y alguien será el jugador inicial que tiene el troll rey. Además de una carta de ayuda, normalmente no os enseño las cartas de ayuda, pero en este caso nos va a hacer falta para ver las acciones de pueblo. Bueno, el juego es muy sencillo, vamos jugando en rondas. En cada una de las rondas tenemos cuatro pasos muy directos, que es, primero, jugar una carta de las que tenemos en la mano, y colocar al rey, colocar a la ficha del rey, el jugador que lo tenga. Luego, hacer una acción con uno de los troles que tenemos disponible, hacer otra acción con otro troll, y por último, reponer la mano de cartas. Si no se ha acabado, pues seguimos con una ronda. Si vamos jugando, hasta que se nos acaben las cartas, momento en que se acaba la partida, y al final puntuaremos. No me voy a parar con la puntuación, pero detrás tenéis un resumen de la puntuación, los puntos que vamos consiguiendo por cosas que vamos coleccionando, y lógicamente al final el que tenga más puntos gana. Bueno, pues visto esto, al final del turno, como digo, es sencillo. Lo primero, que está aquí, es jugar una carta. Según las cartas que tenemos en la mano, la jugamos, y la carta hace dos cosas. Por un lado, nos indica qué pueblo genera, qué recurso, en este caso el pueblo uno, un humano. Vale, ya lo tenemos aquí, pero bueno, pues generaríamos un humano. Pero hay otras cartas, os enseño más, que nos pueden generar otras cosas. Nos pueden generar bebés humanos, y nos pueden generar incluso princesas. Y siempre nos indica qué pueblo con el número romano. Vale, esto sería un bebé en el pueblo 2, esto una princesa en el pueblo 4. Pues eso es lo primero, generar. Y en segundo lugar, nos indica dónde tenemos que colocar al rey, al rey troll este que tenemos aquí, que puede ser o bien en alguno de los pueblos, que lo colocamos, o bien en alguna de las cavernas, de las minas que tenemos los jugadores en nuestro tablero. En el caso de la caverna, a ver que podéis ver la carta, en el caso de la caverna bien indicada, sería esta caverna, con esta carta sería la de en medio, sería esta caverna, y aquí sería el pueblo número 1. Lo colocaríamos en el pueblo número 1, la fecha tiene una peana, pero bueno, si no, no la verían, si lo colocaríamos al rey. El rey nos vale como una fuerza más en el troll. Si está en la caverna, pues tenemos una fuerza más, ahora lo veremos en las acciones, en esa caverna. Si está en el pueblo, tenemos una fuerza más en ese pueblo. Bueno, pues lo primero, como digo, jugamos una carta y ponemos los recursos. En esa carta habría que poner otro humano, por ejemplo, en el pueblo 1, y movemos el rey. Y luego movemos a nuestros troles para hacer acciones. Al principio están fuera del tablero, y empezarán a colocarse en el tablero en estas secciones de nidos, bien en nuestro tablero, o bien en alguna de las secciones de pueblo. En nuestro tablero tiene que estar libre. Si una sección está totalmente llena con los trolls, no podríamos poner otro. En cambio, en el pueblo, si está totalmente lleno, podemos echar al troll de otro jugador para colocar el nuestro y hacer esa acción. No sería mucho problema. Una vez que estén dentro, se quedan ahí. Aquí no los retiramos al final. De manera que lo que hay que hacer en las siguientes rondas es ir moviéndolos, porque siempre están dentro. Bueno, pues movemos uno de los troles y hacemos la acción, luego movemos otro y hacemos la acción, y por último, como digo, reponemos cartas. ¿Y qué acciones tenemos? Que es la clave de todo. Son sencillas realmente. Para empezar, en esta caverna de aquí tenemos acciones según la fuerza de los troles. ¿Qué quiere decir? Cuando yo pongo un troll, tengo fuerza 1. Si luego en la misma ronda, segunda acción, o en otra ronda pongo otro troll, tengo fuerza 2, porque el que había se queda, mientras no lo mueva. Y si pongo otro después, sería hacer la acción con fuerza 3. Realmente 3 puntos de acción. Si el rey estuviese aquí, el rey cuenta como un punto de acción más. Bueno, pues según los puntos de acción que tenga, pues puedo realizar lo que dice aquí. Con 3 puntos de acción obtengo uno de los diamantes que estén en mi tablero. Me lo llevo para aquí y solo puedo usarlos de mi almacenaje. Los de las betas tengo primero que cosecharlos, por así decir, con esto. Bueno, pues con 3, 1 de diamante. Con 2, 1 de oro. Que fijaos, yo aquí no tengo oro. Tendría primero que conseguir oro, llenar una beta de oro. Luego lo vemos para luego poder llevármelo aquí, con esta acción. Con 1, obsidiana, que aquí tenemos de sobra. O con 1 podemos hacer una acción de loseta de rey. Que es o bien esta, que es mover otro troll. O alguna de estas cuando las consigamos y estén en nuestro tablero. Ahora os lo enseño. Así que básicamente aquí obtenemos recursos. Luego la de en medio. Pagando una vaca y 3 puntos de acción, podemos cambiar una de nuestras atalayas. La que queramos esta o alguna de estas 3 que desbloqueará cosas. Por una neutral en el pueblo. Por ejemplo, podríamos cambiarla por esta. Así que esta atalaya es mía. Y la atalaya neutral tengo que colocarla o aquí en el sitio de almacenaje, que solo cabe una. O en algún hueco donde pueda almacenar atalayas. Que son básicamente estas. Pero que tengo que tener en mi tablero. Si no tengo sitio para ponerla neutral, no puedo hacer esta acción. Así que ojo, tengo que ir expandiendo esto. Ahora lo vemos. Para obtener huequecitos, para colocar las atalayas neutrales y poder quitar las mías. Es importante. Inicialmente tenemos hueco para, digamos, una atalaya aquí. Pero podemos conseguir más, como digo. Y además esto me desbloquea acciones. Bueno, pues eso es en cuanto a la atalaya. Las atalayas me cuentan también como un punto de fuerza. Luego hablamos del pueblo. Pagando una obsidiana y dos puntos de acción. De aquí, por supuesto. Podemos colocar dos losetas de cueva. Estas losetas básicamente tenemos losetas normales que nos van dando cosas. Cuando colocamos una loseta, la primera va aquí. Las demás se pueden colocar adyacentes como queramos. Por aquí, por aquí. Y con esto completamos huecos para recursos. Aquí, por ejemplo, completamos un hueco de mina que produciría oro. Pero está vacío, no está lleno. Ni me puedo llevar el oro ni puedo rellenarlo. Simplemente lo tengo disponible. Y a medida que vaya uniendo por las secciones, no es obligatorio. O sea, yo podría poner esto así, no pasa nada. Pero claro, aquí estoy perdiendo una beta, digamos. Bueno, pues a medida que vamos colocando estas losetas, vamos obteniendo distintas ventajas. Esto se va expandiendo haciendo una red que nos da no solo esas uniones de beta, sino también determinadas ventajas. Por ejemplo, esta me da un humanos y coloco aquí una de las fichas que, bueno, luego veremos que sería una de las fichas de campana. Y me daría un estado. Pero vaya, que eso es para ir colocando losetas. Puedo hacerlo hasta dos. Con un punto de acción puedo cambiar las losetas y con un punto de acción puedo ejecutar una acción de rey. Repito, esta de aquí o alguna de las losetas de reyes que tengo en la sección de abajo. Ojo que esto es para colocar losetas de cueva, que luego hay que reponer, por supuesto, no las de reyes. En cuanto a las de cueva, tenemos estas, que tienen distintas acciones y hueco para colocar. Tenemos estas, que son camas para colocar princesas. Mientras no tengamos estas, no podemos tener princesas. Y luego tenemos estas, que son puntos al final de la partida, que fijaos que solo tienen una salida. Ya que esto hay que conectarlo por alguna de las salidas disponibles. Pero esta solo tiene una. Una vez que la conecto, esta loseta ya no tiene más hueco para ampliarla. Pero me dará puntos al final de la partida. Pues listo esta sección. Y luego tenemos esta sección, que son dos puntos de acción. Me permite llenar una beta. Es decir, si tengo una beta como esta libre de oro, pues puedo, pagando dos puntos de acción, rellenar todos los oros que tenga disponibles en el tablero. Aquí solo es uno, pues lo relleno. Pero si lo hubiese hecho, por ejemplo, con obsidiana y esto estuviese vacío, rellenaría con tres obsidianas. Recordad que tenerlas rellenas no implica poder usarlas. Hay que cosecharlas con esta acción para tenerlas en el almacén y poder usarlas. Aquí, por dos acciones, avanzo uno en el poder del troll. Si voy quitando esto, por supuesto, tengo más opciones. Ya veremos para qué vale este poder del troll. Con una vaca, uno de poder del troll, fijaos, vale, al principio, por ejemplo, para esto, que vamos pagando y un punto de acción, podemos obtener una de las cartas de troll que tienen huequecito, nos pueden dar puntos y tienen o acciones extra, por ejemplo, aquí recursos, serían tres vacas y además unos huecos para colocar a unos bebés que luego vemos. Si lo cualquiera de estas cartas me la llevaría a mi zona. No tengo muy bien dónde ponerla para que la veáis, pero bueno, me la llevaría a mi zona y estaría disponible. Con un punto de acción puedo cambiar las cartas, cambiar el mercado, y con un punto de acción puedo ejecutar una de las losetas de rey. Pues eso en cuanto a las acciones que tengo en mi tablero. Pero luego en el pueblo puedo realizar acciones. Y hay una diferencia. En mi tablero cuento los troles que tengo para ver los puntos de acción, en esa sección donde voy a ejecutar, más el rey si estuviese. En el pueblo cuento los troles que he puesto, el rey si estuviese, las atalayas, esto me da un punto de acción, y los troles de los demás. De manera que en el pueblo obtengo más puntos de acción, porque cuento los de todos los jugadores, pero también son más caras. ¿Y qué acciones tengo en el pueblo? Pues están aquí, por eso os he dejado la tarjeta aquí visible. Básicamente pagando un diamante, dos puntos de fuerza de troll, y una, dos, tres, cuatro y cinco puntos de acción, fijaos que aparece doble en color y en gris, para indicar que es de todos los jugadores, pues me permite obtener una princesa y una loseta de rey. Para eso primero tiene que haber princesas en alguno de los pueblos. Si hay una princesa en un pueblo, y yo vengo aquí, y tengo suficientes recursos para hacerlo, puedo coger a la princesa y quedármela, pero tiene que haber, las princesas también tienen peana, pero bueno, no la he puesto para que podáis verlo, ponerla en una cama, tengo que tener alguna cama libre, si no, no puedo poner la princesa, esto me dará puntos al final. Y además me permite obtener alguna de las losetas de rey, que básicamente extienden mi sección igual que las demás, pero me dan acciones extra que puedo ejecutar cuando ejecuto alguna de las acciones que me permite, perdón, alguna de las acciones como esta que me permite activar una loseta de rey. Son acciones extra y también hueco de almacenaje. La segunda, por tres obsidianas y cuatro puntos de acción, puedo robar una campana, si hay alguna campana disponible en la sección donde estoy, puedo robar la campana y colocarla en alguna sección que tenga redonda. Tengo una aquí inicialmente, pero si voy ampliando puedo ponerla. Si la pongo aquí obtengo un recurso, en este caso una bonificación, que en este caso es un humano, ahora llegaremos a ellos, y tapo este hueco. Como digo, inicialmente tengo hueco para una, pero puedo expandir más, las campanas también me darán puntos. Por tres puntos de acción puedo hacer la acción de pueblo, que es la acción que está en la ficha interior, y además recupero todos, o muevo más bien, a todos los troles que estén en el pueblo, me los llevo en esa sección, me los llevo a mi cueva, tengo que moverlos a mi cueva. Luego pagando un diamante o dos de oro, dos puntos de troll y dos puntos de acción, puedo intercambiar uno de los bebés humanos de ese pueblo por uno de mis bebés. Al quitar uno de mis bebés troll, pues estoy desbloqueando cosas, según la que me interese desbloqueo una a otra, lo cambio por un bebé humano y el bebé humano tengo que tener hueco para guardarlo, digamos, tenemos un hueco inicialmente aquí, pero por ejemplo estas cartas también me dan hueco para ponerlo, y esto me daría pues inmediatamente un recurso de diamante al ponerlo por aquí. Y así cambiamos nuestros bebés troll por los humanos. Pagando uno de oro, un punto de acción, un punto de fuerza de troll y dos puntos de acción, puedo obtener al humano, a un humano de los que están en el pueblo. ¿Y el humano para qué sirve? Pues se coloca en algún hueco y es como si tuviésemos un troll permanente, es como un esclavo está ahí puesto, es un punto de acción permanente para esa sección donde lo coloque. Y por último, por un punto de acción puedo obtener una vaca, pues me llevo una vaca en la reserva y tengo que colocarla en mi establo, tengo que tener algún establo libre, los de construcción no vale para tener las vacas, y bueno, las vacas también me darán puntos al final. Pues listo, esas son las acciones, que no es poco, esas son todas las acciones que hay, según los puntos de acción que tenga y la sección donde esté, haré pues las acciones de aquí o las acciones del pueblo para intentar optimizar esto. Vamos jugando, luego, una vez jugada la carta, jugadas las dos acciones y repuesta a la mano, va el siguiente jugador. Así seguimos jugando hasta que se acaben todas las cartas, en cuatro jugadores serían diez rondas, y sumamos una puntuación, que como digo, viene aquí detrás, pues me da puntos por humanos, por princesas, por losetas de rey, bueno, un montón de cosas, no me paro, sumo todo, y el que tenga más puntos habrá ganado. Pues ya lo veis, tiene telita, pero nos hará pensar un montón este troles y princesas.